¡Hola Flamingos y Flamingos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Flamingos Ex. Soy Bárbara Samedera, nutricionista del tab, y en el día de hoy te voy a contar una guía fin. Hoy te voy a dejar una guía para principiantes con 5 consejos para tener un estilo de vida fin. Como primer consejo, te voy a recomendar que tengas una alimentación saludable, balanceada y equilibrada. Esta alimentación debe ser baja en grasas, como de cada aporte de hidratos de carbono, sobre todo lo que son cereales integrales y legumbres. En cuanto al aporte de grasas, deben ser grasas saludables, todo lo que son frutos secos y semillas y aceites esenciales, como el aceite de oliva, de girasol, de canola, de soja, aceite mezcla, aceite de maíz. Además, esta dieta saludable tiene que ser alta en proteínas, proteínas magras. Todo lo que son huevos, sobre todo claras de huevo, pechuga de repollo sin piel, carnes blancas, como no solo el pollo, sino también el pescado. Carnes magras, en cuanto a lo que son carnes magras, también pueden ser cortes de carne roja, vaca cerdos, pero siempre bien desgrasados. Yogures, leche, quesos y todo tipo de lácteos siempre desnatados o descremados. Además, debe haber un alto aporte de fibra, que lo vamos a incorporar a través de las frutas y de las verduras. A mayor cantidad de colores de frutas y de verduras o vegetales, mayor cantidad de vitaminas y de minerales. Dentro de una alimentación saludable, vamos a evitar siempre los azúcares, azúcares simples, las bolosinas, el alcohol. Vamos a evitar todo tipo de alimentos procesados, ultraprocesados o industrializados. Y por supuesto, una alimentación saludable se acompaña siempre de una buena hidratación. Por eso te recomiendo que consumas entre 2 y 3 litros de agua por día, no gaseosas. Vas a realizar entre 1 y 2 horas rutinas de ejercicios físicos de cardio y de musculación. Es importante tener en cuenta que es a partir de los 20 minutos en adelante cuando se empieza a quemar grasa, no antes. Por eso, tu rutina diaria tiene que durar como mínimo una hora. Y hay que combinar ambos ejercicios, cardio y musculación. Puede ser 30 y 30, 40 y 30 o lo que te recomiende tu entrenador. 3. Establece objetivos a corto plazo. Teniendo en cuenta que el estilo de VidaFit es un proceso paulatino y que lleva su tiempo, que es de a poco y que va progresivamente. 4. Centrate siempre en tus metas y recompensas diarias. Con estas recompensas diarias o inmediatas no me refiero a que no tengas que hacer ejercicio o que consumas alimentos no saludables, sino que te agradezcas siempre por analizar tu estilo de vida actual y agradecer también por las modificaciones en los cambios de hábitos y en el deporte. Volvimos a estos cambios de hábitos cada día más saludables. 4. Rodeate de personas positivas. Es fundamental tener motivación, sobre todo si esta motivación te la puede brindar la familia, si te la pueden brindar los amigos y no menos importante, es fundamental que te brindes también tu motivación. Tener automotivación personal te va a ayudar a no olvidar todo el proceso y a reforzar cada uno de los pasos que vayas dando para centrarte siempre en tus objetivos y en tus metas. 5. Busca alimentos y recetas nuevas. Es importante que tengas en cuenta que conforme vayas avanzando en tu proceso y cumpliendo tus objetivos, vas a ir ampliando también tus posibilidades en la alimentación. Así vas a poder ir ampliando tus opciones de alimentación con tu nutriólogo o nutriólogo. Tu plan de alimentación debe ser siempre personalizado, deben contemplarse tus gustos y tus hábitos. Si tus hábitos no son los más saludables, hay que siempre volverlos más saludables. Y para esto siempre hay un nutriólogo o nutrióloga que te va a ayudar en este proceso. Saber cómo empezar un estilo de vida fitness no siempre es fácil ni sencillo. Es necesario un cambio profundo, paulatino y progresivo para poder tener esa adaptación que se necesita. Hacer ese cambio profundo y eficiente. Estos consejos que te doy te van a permitir hacer el cambio para arrancar un estilo de vida fitness que seguramente se va a ir perfeccionando luego durante todo el proceso, con la experiencia y el aprendizaje que vayas adquiriendo. No importa cuándo lo decías, siempre es un buen momento para poner bajo la lupa tu estilo de vida y poder adoptar hábitos más saludables que te permitan mejorar tu salud, tu bienestar y tu estado físico. Si te gustó este video, dale like y suscríbete en nuestro canal de YouTube. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y de Instagram. Déjame tus comentarios. Adiós.